Con lo cual, yo sí veo que en virtud a la Ley 4.2015 del régimen jurídico del sector público, en concreto el artículo 32, explica que las responsabilidades son, por la causa de lo que ha ocurrido, existe una responsabilidad pública. También lo dice el artículo 106 de nuestra Constitución. Con lo cual, yo sí entiendo que esa vía de reclamación patrimonial, pidiendo la responsabilidad patrimonial al Estado por causa directa de la toma de decisiones y por causa directa de la mala concienciación del tema del COVID, y luego, sucesivamente, por las cuestiones que han ido, sentencias que ha habido existiendo por parte de los diferentes tribunales superiores de justicia de alguna serie de comunidades autónomas, en virtud a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, pues sí existe esa cauce patrimonial no penal, repito, no penal, porque esa vía ya está resuelta, directamente en la sala de contención administrativa de nuestro Tribunal Supremo. Dicho esto, quiero decir que las declaraciones de Yolanda Díaz, evidentemente evidencian otra carencia más de este querido gobierno, este querido gobierno que nos ha ocultado, nos ha mentido, todavía no sabemos ni los muertos que hay, no sabemos cuáles son, ni siquiera hablo de hoy en día, por no hablar de hace dos años, querida Migana, yo te digo que desde el primer momento este gobierno nos mintió, nos sigue mintiendo y todavía no sabemos ni qué hacer, puesto que las alertas que se han declarado ya en países como Inglaterra, hasta en países como en Australia o el resto de Europa, aquí todavía prácticamente ni están ni se le esperan y todavía estamos viendo, eso sí, nos dice que va a haber dos consejos de ministros, yo espero que con su consiguiente rueda de prensa, semanales. Veremos a ver en qué queda todo esto, viendo lo que nos ha pasado.